Cuba Información Vamos a ir hasta Colombia y vamos a ver, vamos a repasar cómo va el proceso de paz, el diálogo entre el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, la guerrilla, y el Gobierno de Colombia. Recordemos, el día 10 de enero caducaba, digamos, por ponerle un término, el acuerdo de cese el fuego bilateral entre ambas partes, que no ha sido renovado, incluso ha habido después, bueno, pues, incursiones de la propia guerrilla, diversos incidentes, y el Gobierno colombiano de Juan Manuel Santos, que pedía regresar a Colombia a la delegación del Gobierno que negociaba en la mesa con la guerrilla del ELN. Bueno, pues vamos a hablar sobre qué es lo que está ocurriendo en esta parte de las conversaciones del proceso de paz, con nuestro compañero, Jorge Freiter, colombiano, exiliado en Europa, y sin duda una persona, pues, yo diría un verdadero experto en el asunto del proceso de paz en su país. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Manzaneda. Bueno, pues sí, estamos, como tú lo decías, estamos atravesando un periodo complicado de cara al proceso, a las conversaciones de paz en Quito con el Ejército de Liberación Nacional, sobre todo por la decisión unilateral que ha tomado el Estado colombiano de llamar a consulta al representante y jefe de la delegación colombiana en Quito, que es Gustavo Bell. Bueno, es una medida que verdaderamente es contradictoria y pone en peligro la continuidad de esa mesa de conversaciones por varios factores. Uno es que se da en medio de un incumplimiento con el acuerdo o el tratado firmado con la FARC, un incumplimiento total del acuerdo en la fase de implementación. Eso lo podemos corroborar en los espacios de capacitación y reincorporación en diversas zonas de Colombia, donde están, pues, viviendo y haciendo vida política y social los militantes de la FARC. Y, por otra parte, es el tema de que Juan Manuel Santos está tomando un distanciamiento frente a todo el tema de paz en Colombia, porque ya prácticamente él deja la cartera del poder ejecutivo en Colombia. Y, bueno, todavía no sabemos exactamente cómo está esa correlación de fuerzas de cara al proceso electoral de mayo del 2018. Otro elemento también es el aumento de las acciones del paramilitarismo en diversos territorios, regiones, en Colombia. Por una parte, en zonas donde la militancia en armas del Ejército de Liberación Nacional se encuentra, el paramilitarismo y las Fuerzas Armadas están haciendo incursiones y sobrevuelos a muchas de esas zonas. Entonces, vemos también que los resquemores, también por parte del Ejército de Liberación Nacional, pueden ser por el mismo incumplimiento y la falta de seriedad que tiene el establecimiento colombiano a la hora de conversar en medio de las hostilidades. Porque ya se finalizó ese cese al fuego y, bueno, todas las fuerzas militares están, como Juan Manuel Santos lo dijo, pueden bombardear y perseguir a militantes del Ejército de Liberación Nacional. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, visitaba Colombia precisamente, daba un apoyo claro a que siga en pie la mesa de negociación entre el ELN y el gobierno colombiano. También hay una declaración de los países garantes del proceso, entre ellos está Venezuela y Cuba, por supuesto, que yo diría, y creo que lo hemos dicho muchas veces en estos programas, que sin Cuba y sin Venezuela posiblemente no habría habido garantías suficientes para un verdadero proceso de paz. Y, bueno, para eso vamos a conversar con Ivana. ¿Cómo estás viendo todo esto? Hola, buenas noches, José. Sí, yo creo que hay dos cosas fundamentales que han de analizarse al hilo de todo esto que comentabais antes. Por una parte, esa visita del secretario general de Naciones Unidas, una de las cosas que hace es afianzar y dar ese voto de confianza, que ya es más en representación de todos los países, en cuanto a que se ha de llevar adelante un proceso de paz en Colombia y que ha de cumplir las garantías que se establecen en el momento en el que dos partes se sientan a dialogar y se firman unos acuerdos, sobre todo el hecho de cumplir esas garantías. Y en ese punto creo que una de las cosas más importantes es la experiencia que ha habido con las Farc y con cómo se ha llevado a cabo ese proceso de paz. Se vio un grave incumplimiento de lo acordado y eso, desde luego, llama muchísimo la atención en cuanto a qué confianzas ha de ponerse si ahora se van a sentar en un nuevo grupo de negociaciones, en este caso el ELN. Yo creo que eso es un poco también la propia visita se ha de enmarcar en esto. Es decir, el hecho de tener unas garantías en el proceso con las Farc es lo que va a dar pautas de cuál va a ser el comportamiento que puede ocurrir en relación con el ELN. En ese mismo punto también creo que hay otra cosa que es muy importante destacar, que lo ha comentado antes Jorge, es el marco de las elecciones, que en el marco de las elecciones también es muy proclive a tener toda una serie de frases bonitas, de grandes titulares que luego en la práctica no se van a llevar a cabo. Y sobre todo también por dos cuestiones. Una, por el impacto electoralista que tiene esto y otra porque objetivamente no se sabe cuál es la fuerza política o la manera de encauzar esa fuerza política que vaya a salir en el resultado de las elecciones. Por lo tanto, creo que ahí, jugando con todos esos elementos que hay en juego, la manera en la que se puede desarrollar este proceso de paz, en primer lugar lo que interesa es ese cese del fuego entre las partes. Pero quiero decir, el marco en el que se va a dar esa negociación viene un poco dirimido por todo este tipo de factores. Y en última instancia también el peso que tiene Colombia a nivel regional creo que también es muy importante y es algo que también se va a ver de cara a las elecciones. Por lo tanto, creo que en este momento hay como un montón de elementos que entran en juego y no todos son de índole nacional, al menos en el caso del peso que tiene Colombia a nivel regional, sobre todo con Venezuela al lado. Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, que visitó, estuvo no solamente con el gobierno, sino también estuvo con la FARC, la antigua guerrilla de las FARC, y estuvo en las zonas veredales. Sí, Antonio Guterres, al ir a Colombia en su visita oficial en el marco de Naciones Unidas, hay un elemento a destacar que es que fue en situ a ver cómo están viviendo los guerrilleros, que están en esa fase de reincorporación a lo que denominan algunos la vida civil, y sobre todo alcanzó a ver el incumplimiento que hay, la dejadez que hay por parte del Estado colombiano y de los ministerios. Por ejemplo, en esa semana que él estuvo murió un niño que había nacido en una zona veredal, en el Meta, en Colombia. Y por otra parte también es darle continuidad y acompañamiento internacional a un proceso de paz tan complejo como es el colombiano, que ha derivado en 8 millones de víctimas, en 7 millones de desplazados, y que todavía los índices de violencia política se están evidenciando en zonas como la comunidad de San José de Apartadón, donde hace pocas semanas hubo una incursión paramilitar, directamente un comando paramilitar entró para asesinar a líderes y lideresas en esa comunidad de San José de Apartadón. Y bueno, hubo un altercado muy fuerte, y el sacerdote jesuita Javier Giraldo, un experto y un analista sobre el conflicto colombiano, quien también hace parte de la Comisión Histórica del Conflicto, pues hizo como intermediario en esa captura, por decirlo así, de estos mercenarios. Entonces vemos que es importante el papel que la comunidad internacional ejerce sobre el proceso de paz colombiano, y sobre todo Cuba y Venezuela, porque como colombianos y colombianas creemos que la implicación de los países hermanos, y sobre todo países que están en proceso de transformación social, y están llevando a cabo grandes logros en materia de seguridad social, política educativa y transformación política, se impliquen en la paz de Colombia, porque no es solamente la paz para los colombianos y colombianas, sino que es la paz del continente. Eso lleva a que se desmilitarice la región, Colombia tiene siete bases militares, sigue con el tema de la doctrina militar, y que compone todo el tema del bloque de poder contra insurgente, que eso se ha expandido prácticamente a países centroamericanos, lo podemos ver en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, en Paraguay también. Entonces eso es importante, desmantelar toda esa estrategia militar que ejerce Estados Unidos, la Unión Europea y otros países también como Canadá, con el tema de Colombia. Y es que no se puede interpretar, no se puede establecer el diseño geopolítico de la región, de manera fragmentada, es decir, no se puede analizar la situación de Colombia, si no hablamos de qué es lo que pasa en Venezuela, y cómo influye, o cómo se organiza la derecha colombiana, para influir en la política de Venezuela, por ejemplo. Sí, esa es una de las cuestiones que me refería antes, es decir, Colombia actúa un poco como punta de lanza en la región, sobre todo en la región norte de América del Sur, y eso es algo evidente, la cantidad de intereses que median ahí, ya no solo por Colombia mismo, que Colombia mismo en sí es un país extremadamente rico, con un montón de riquezas en el subsuelo, una posición estratégica fundamental, y siempre lo ha sido así, es decir, está en el medio de América Central y América del Sur, con todo lo que ello confiere, es decir, todo ese tipo de elementos entran en juego, y luego a nivel nacional, el hecho de cómo se va a manejar esa manera de llevar a cabo todo un proceso de transformación nacional muy importante, es decir, si dos actores como eran las FARC, antes de convertirse en FARC, y el ELN, ahora en esa vida civil que comentaba antes Freiter, es decir, esa vida civil no está siendo garantizada dentro del Estado colombiano, es decir, ya no se garantizaba a ciudadanos de a pie, que no formaban parte de ninguna guerrilla, a estas personas que se han desmovilizado, si lo entendemos desde ese punto de vista, qué garantías se les va a dar a esas personas, es decir, estamos viendo cómo han muerto un montón de lideresas y de líderes en todo el país, eso es algo que no ha bajado el número de muertes, por más que haya un proceso de paz, es decir, son gentes que parece que discurren por fuera de esos marcos políticos, y eso es algo muy peligroso a nivel estatal de un país, y es algo que está quedando fuera, lamentablemente, y quiero decir, todas estas cuestiones son las que de alguna manera también lastran la propia confianza que se puede tener en el tipo de país que se está construyendo, que es justamente lo contrario a lo que tanto las FARC como el ELN promueven desde sus propias ideologías, y creo que eso es una de las cuestiones también fundamentales a la hora de ver cómo se va a desarrollar las transformaciones que vayan a acontecer en el país, incluso con los próximos dirigentes que hayan en el país, y eso es una de las cuestiones más importantes también a nivel regional, porque no es lo mismo que haya una Colombia en paz con justicia social que haya una Colombia como la que estamos viviendo ahora mismo, tanto para Venezuela, Ecuador, los países limítrofes, pero es así. Sin embargo, en Colombia, Jorge, de cara a estas elecciones que vienen ahora y que van a ser trascendentales no solamente para Colombia, sino como decimos, para la región, ¿hay alguna alternativa a las derechas colombianas? Es decir, al bloque Juan Manuel Santos o al de Uribe Vélez. Sí, hay alternativas, las alternativas las hay, lo que pasa es que las izquierdas en Colombia, incluyendo a la FARC también, que tienen su candidato que es Timochenko, Piedad, la coalición Colombia, la coalición de la decencia donde está Gustavo Petro, la Unión Patriótica, el Partido Comunista, independientes, académicos, puedan realmente constituir un bloque de poder popular, Frente Popular o como se le quiera llamar, pero que verdaderamente reivindique lo que las clases excluidas en Colombia quieren y que hagan un acompañamiento incondicional al proceso de paz. Eso es sumamente importante porque hay una derechización de Colombia porque ellos ya se han unido, ya vemos que Uribe con Pastrana se unieron, establecieron ya una hoja de ruta sumado con Vargas Lleras para poder llegar al Palacio de Nariño. Entonces eso es sumamente peligroso porque serían unas elecciones a la presidencia y sobre todo a la Cámara de Representantes y al Parlamento después de un proceso de paz. Y un proceso de paz que no está al 100% ejecutado, ese proceso está al 50%. Y la maquinaria de terror todavía está allí, la maquinaria del terror todavía está allí. Y sobre todo que estos sectores oligárquicos en Colombia están utilizando el tema de la construcción de la paz como campaña electoral y es una campaña electoral a corto plazo. Ellos no están pensando en país, sino que están pensando solamente en sus bolsillos y en verdaderamente abrir esa gran mina de los recursos naturales que es Colombia para las grandes corporaciones internacionales, que eso es lo que se está viendo. Entonces vemos que sí, que van a ser unas elecciones muy complejas y sobre todo también de cara a los procesos de los países vecinos que tenemos. La situación de Venezuela, la situación de Ecuador, la situación de Panamá también, la situación de Perú, Brasil. Y claro, todo esto también compone un elemento estratégico, como le decía la compañera Ivana, frente a esa volcar, esa correlación de fuerza y que verdaderamente podamos llegar al poder en Colombia. Y eso es una unidad popular.